Bienvenidos a la decimosegunda Feria de la UFA de Belénes, organizada por la Casa de la UFA de Belénes y la Asociación de Pedientes de la Comunidad de Madrid, y que cuenta con la participación del Instituto 5º de Belénes. Desde este recinto feria, Belénes viaja al sur de España en un año 2019 muy especial para la Asociación de Pedientes de la Comunidad. Este año se cumple 40 años de asistencia. A las elecciones se ha forjado la solera de un evento plagado de originalidad y transferencia. Ya ven que estáis atentos, el acto va a empezar. Continúe. Fue el año 2008 cuando el proyecto de Feria de Abril dio luz en nuestra ciudad, convirtiéndose hoy día en un referente de óxido y diversión dentro y fuera de la camisa. Junto a las fiestas patronales de los diseños del parque y San Mifacio. Por este escenario han pasado tanto las escuelas de baile, como los grupos de baile, como todos los fieles de la Casa de la Lucía, y una serie de artistas de renombre nacional, como Ecos del Rocío, Las Carlotas, Requeros, Rafa Serna, Maguara, Marta Quintero, El Mani, Luricán, y un grupo de FETEA de grupos, que ahora vamos a nombrar porque es interminable. Hay muchísimos grupos que han pasado aquí y que pasarán, si Dios quiere, en próximas elecciones. El color y la música inundar durante las próximas dos semanas es temático y comparable. Si la lluvia nos lo permite. Que creo que hoy estamos bendecidos y vamos a tener suerte. Porque el frío bailando un poquito, seguro que se nos pasa. El color y la música inundar durante las dos semanas es temático y comparable. Con el objetivo de que los vecinos y vecinas de Leganés festeje como mejor se merece la recién entrada de la primavera. A pesar de todo. Llegados a este punto, damos comienzo a la inauguración de la feria. Solicitando para ello la presencia en este escenario de nuestro alcalde, don Santiago de Olente, el resto de la corporación municipal, el presidente de don Antonio Manuel Ramírez y su junta directiva, representante del pecaje y del resto de casas regionales. Un corta conso para todos ellos. Como podéis comprobar, estamos todos muy abrigados. Tanto el mismo como el otro. Y damos comienzo a la acto con el presidente de don Antonio Manuel Ramírez que nos va a dejar unas palabras. Un corta conso para él. Buenas tardes y frías también. Por lo menos la vamos a ser respetada de momento. En formación, no hemos hablado ni cambiado la fecha, no hemos hablado. Siempre nos llores. Muchísimas gracias por acompañarnos un año más y llevándote a la inauguración de la feria de la Lucía de Leganés, por la entrada de la Casa Nostia por el presentamiento de Leganés. Muchísimas gracias. Muy bien, una profesión municipal, presidente de las distintas casas regionales que me habéis dejado, no está aquí. Luis, que se dice que gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como decía, una feria que hace ya 12 años un grupo de compañeros, un directivo liderazgo a Javier Luz que voy a estar con nosotros, puso en marcha un proyecto difícil, un proyecto que hoy en día sí podemos decir a Boca Tena que es preferente como feria de la lucha de la Comunidad de Madrid y que no hubiese sido posible, sin duda alguna, sin la colaboración y la colaboración de nuestro ayuntamiento, de las profesionalidades de festejo de cultura, de industria, de obras, policía local, protección civil, asociación de estudiantes y sobre todo por vosotros, por nosotros que sin duda es por lo que está hecha, es por lo que está fecha. Por aquí pasará, por estas dos semanas toda nuestra escuela de baile, buenísimos todos. Yo no voy a bailar, por eso de no bajar mucho el nivel. Espero que lo paséis muy bien y para no hablar más que hay mucho frío ahí abajo, quiero pasar el paso de nuevo a este presentador. Muchísimas gracias. Y que lo pasen bien. Que repiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora damos paso a descargarme, Santiago, que nos quiere dedicar una palabra. Santiago. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarnos un año más a esta feia de la BIC de Leales. Una feia que, como decía el presentador, ya tenerla su 12 de visión, su 12 de visión, y la verdad que estamos intentados, como siempre, de estar aquí. Un caro, 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 hoy aquí presente, siempre está su apoyo institucional a todas y cada una de las actividades que revistan la Casa Regional de la Estaduncia en generales, y también el conjunto de Casas Regionales de nuestra ciudad, que viene a desquecer para una cultura de nuestra ciudad. Esta feia se ha convertido ya en un clásico de nuestra ciudad, hay mujeres del destino de Galés y de los municipios de Bicocés que vienen a disfrutar de las actividades culturales que aquí se realizan. Y yo quiero dar las gracias a la Fuerta Directiva, a la Casa Regional de la Universidad 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 a todo lo que hace posible esta magnífica feia. La verdad que es un ejemplo en toda la comunidad de Madrid, un ejemplo que se quiere copiar y que es difícil por lo complicado que es poner en marcha este tipo de eventos. Por tanto, así de ser agradecido con aquellos que son los que tiran el cago y hacen, bueno, que salgan, muchísimas gracias a la Junta Directiva, a la Casa Regional de la Universidad, a todos los socios que vienen aquí a participar de una forma u otra porque son ciertas las personas que a través de las, bueno, de las escuelas de aire o de todas las prácticas de las actividades que se realizan participan de forma absolutamente desinteresada. Yo solo quiero desearos que lo paséis, que lo pasemos bien estos días, que no haya ningún tipo de incidente y que el tiempo respete un poquito para que la podamos disfrutar de esta feria. Muchísimas gracias por invitarlos y que os sirvié este día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Diego. La representación de este evento es un evento muy especial y un evento muy complicado de realizar, que sin un aislamiento no podríamos llevar a cabo. Y esta feria, que se inaugura, nació de una idea, de un sueño hecho realidad por parte de uno de los presidentes de la Casa de la Unión. Durante su mandato, ideó e hizo posible que esta feria también se le entrevistara. Y por tanto, ¿quién mejor que él para ofrecer el tradicional pregón de febrero? Pues, Javier, Javier Luque, Javier Luque va a ser encargado. Es un gran amigo, es un gran amigo, un gran socio, muy querido, respetado por todos nosotros y que con el paso de la Casa, en el paso de la Casa, con su forma, en el mandato, decidió, junto a su puta directiva, que tenía que poner en marcha un proyecto muy especial. Y ese proyecto, hoy, lo podemos disfrutar tanto en los vecinos como en la MES, como en los socios de la Casa. Y en ese proyecto nos sentimos todos muy, muy orgullosos. Así que, sin más, recibamos con un fuerte aplauso a Javier Luque Morales. Una manera de febrero de 2019. Javier. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Buenas tardes, Santiago Codente, el doctor municipal. En primer lugar, agradecer a los fondos directivos de la Casa Andalucía. Bueno, yo creo que al final es un marrón lo que han pasado aquí. Desde con nada, solamente digo una palabra. Primero, voy a estar preparado para esta flotura de discurso y, segundo, o por mucho capaz. Ya que está la corporación municipal aquí y hay elecciones de este año, yo espero que esta ferraria está consolidada durante los 12 años que sigamos aquí. Yo sé que somos muchos puestos importantes del Ayuntamiento, de la Junta Directiva, de los perientes. Así que, en aquí los pilos, que por favor, si puede ser, dentro de la Facilad de Estado del Ayuntamiento, que se mantenga. En fin, este año, bueno, por ser el 40 aniversario de la Casa, un día, un año importante. Ya mismo sentía la justicia la gran revista que está editado. Gracias al Ayuntamiento, el esfuerzo que me ha hecho para la revista, importante. Como han dicho, quería dar a todos aquí un poco de la inauguración de las ferias. Es cierto que en el 2007 empezamos con estos proyectos, ahí tengo a mi amigo Julio, con numerosísimas reuniones por los feriantes, por la Junta Directiva, con pecanos también, para sacar estos proyectos adelante. Yo creo que al final se casó. Evidentemente, hoy día, conmigo de nosotros mismos, había muchos más recursos, ahora más comunicados, pero bueno, me siento orgulloso de que las ferias se sigan manteniendo. Yo, por mi parte, agradecer a la Junta Directiva el gesto que ha tenido conmigo, de que yo sea un poco entre monero, entre comillas, de esta feria. Espero que haga buen tiempo. Agradecer siempre, siempre, a la Junta Directiva y a todos sus componentes el esfuerzo que realizan, a la Junta Directiva, a la Junta Directiva, a la Junta Directiva. Y nada más, que visitemos la feria, que de verdad, esto se va a tener muchísimos puertos, tanto por lo que hacía en la Junta Directiva y en la Junta Directiva. Y nada, disfrutar de ella y pasarlo bien. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Como podéis ver, la gente de la Junta Directiva es de Santa Paralla y Javier es una gran muestra de ello. Queremos dar las gracias a nuestro alcalde, a la doctoración municipal que hoy nos representa, a Antonio Manuel, presidente de la Junta Directiva, a miembros de protección civil, policía, municipal y demás miembros de seguridad, que creerán que creerán por nuestra seguridad. Queremos hacer una acción por parte de la orientación a la concejalía que es el que se posicultura, industria, sanidad, media, mil, de obras y al conjunto de la corporación que hace posible el rendimiento que hace posible que este evento sea posible. Toda la coordinación de todos ellos es al final lo que hace que hoy estemos aquí. Es un trabajo de muchos meses que tiene en su recompensa y que queremos que lo disfrutéis porque para eso se hace, para que todos los vecinos y socios de la casa lo disfrutemos. Gracias también a todos los socios y amigos que anónimamente nos han ayudado, nos han ayudado a estar adelante, y gracias como no al público que a pesar de sus condiciones seguimos yendo año tras año y disfrutando de esta feria. Gracias a todos vosotros.